Desde hace ya un mes en la esquina de San Lorenzo y Mitra, en la ciudad de Rosario, funciona la Casa de las Infancias. Ustedes recordarán que era un viejo edificio dependiente del Senasa y ahora se ha reivindicado este espacio, funciona la Casa de las Infancias y hay balances respecto a este primer mes y con el tema está Fede Marcucci. Fede. Así es, Luciano, estamos aquí en este lugar que ha inaugurado hace solo un mes, el pasado 30 de agosto, y que en estos 30 días que ha funcionado ha multiplicado por 4 sus atenciones a comparación de su sede anterior. Bueno, para hacer un balance más general está con nosotros Andrea Fortunio, que es la directora general de Infancias del municipio. Bueno, Andrea, buen día. ¿Qué balance hacen de estos primeros 30 días funcionando en este nuevo lugar? Me imagino que además se sienten muy cómodos. Bueno, contanos un poco cómo vienen las demandas, cómo han trabajado este tiempo. Buen día. Buen día. Bueno, es verdad, cumplimos nuestro primer mes en este nuevo edificio, que la verdad viene a cambiar un poco el paradigma de trabajo que nosotros veníamos trayendo desde el edificio anterior, pero no solo eso. La verdad es que estar en este edificio, en un enclave céntrico de la ciudad, nos ha permitido poder desarrollar mayor cantidad de atenciones. Esas atenciones, por supuesto, tienen que ver muchas veces con la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad. Pero más allá de que trabajamos con cuestiones tan sensibles y problemáticas tan complejas, para nosotros es fundamental poder reconocer y destacar que el trabajo de los equipos permite y ha permitido atender a más situaciones. Situaciones que nosotros pensamos que no es que no existían, sino que ahora, al tener un nuevo edificio y haber ampliado los equipos, nos permite poder acompañarlas de otra manera. Así que estamos, no vamos a decir muy contentos, pero la verdad es que estamos muy conformes con el trabajo que venimos realizando en este mes. Bien, también estamos con Leonardo Palacios, que es subdirector aquí de Infancias, del municipio. Bueno, preguntarte en este tiempo, ¿cuáles son las demandas que más se han presentado? Bueno, ¿y qué significa haber multiplicado por cuatro en un mes? ¿Cómo era el trabajo antes, si hablamos de números también? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Mira, la verdad que la demanda, ante estar tan visibles a la calle, a la gente, se acercan a consultar, en principio, a la gente, qué pasa acá. También está ideado para que sea un espacio amigable para las infancias. Entonces, tenemos una ludoteca muy grande, hay diferentes dibujos. Entonces, la gente quiere saber si es un espacio de cultura, si es de arte y tal, y qué actividades puede hacer acá. Entonces, como dice Andrea, nosotros en eso explicamos que se trata de un espacio donde nosotros restituimos derechos a los niños, niñas y adolescentes. Y, verdaderamente, las demandas son muy amplias en el campo de lo que tiene que ver con la vulneración de derechos de los niños y niñas. Luciano, cualquier cosa, lo escuchan aquí los compañeros. ¿Cómo te va, Andrea? Y también a Leonardo. Hola, buen día. Les agradecemos por su tiempo. Bien. En ese sentido, ¿cuál es la problemática que en este mes han visto que llegan, al menos las familias o los niños en este caso? Bueno, en principio, por hacer algunas aclaraciones. Nosotros trabajamos en el marco del sistema de promoción y protección de derechos para niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese sentido, nuestra ley provincial lo que nos manda es acompañar, a promover o a restituir derechos en relación a los trayectos vitales o al interés superior de los niños. Entonces, cuando nosotros pensamos en cuidar a ese niño, hablamos de todo tipo de vulneración. Desde la fragilidad o de la ausencia de los cuidados parentales, es decir, cuando hay adultos que no pueden cuidar, que no pueden ejercer el rol del cuidado, hasta delitos que tienen que ver con el ordenamiento penal. Desde abuso sexual intrafamiliar, violación de derechos que involucran cuestiones familiares vinculadas al narcodelito. Igual hay toda una variante, hay toda una gama de vulneración de derechos que desde la dirección de infancias y desde el servicio local acompañamos, desarrollando en principio una estrategia territorial. Y esa estrategia territorial lo que para nosotros significa y pone en valor es que hay 43 espacios municipales, centros cuidar en los barrios, a partir de los cuales se hace ese primer despeje, esa primera intervención. Entonces, para nosotros, más allá de tener este espacio, lo importante es que nosotros trabajamos en el territorio, en los barrios donde está sucediendo la vulneración de derechos. Y a partir de allí lo trabajamos. Cuando la estrategia en territorio, en los barrios, en estas instituciones, es más compleja o requiere otro tipo de intervenciones, los equipos multidisciplinares que trabajan en la casa de las infancias hacen este abordaje, que involucra articulación con otros niveles del Estado y, por supuesto, con la justicia. Así que es amplio todo lo que nosotros trabajamos. Y en ese sentido, ¿tienen datos precisos de, por ejemplo, los chicos que han pasado, los niños o niñas que han pasado por esta nueva sede de la Casa de las Infancias, allí en San Lorenzo y Mitre, en este último mes? ¿Ha habido un número importante? Sí. El número ha crecido bastante. No es un número que nos alarma o que nos desborda, porque el trabajo que nosotros hacemos, como te decía, es un trabajo que se viene llevando desde el territorio, desde las instituciones de la MUNI en los barrios. Entonces, muchas de las situaciones son las que veníamos llevando. Lo que emerge, estas situaciones que emergen, han cuadruplicado el número que en igual tiempo, en igual periodo de tiempo, nosotros llevábamos adelante en el edificio anterior. Es decir, que la visibilidad del espacio, el estar en esta esquina céntrica, el poder estar visible para otras instituciones y para poblaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes, ha promovido que haya más familias, que haya más instituciones que nos pidan intervención en situaciones de vulneración de derechos. Es decir, ha subido el número. Y para nosotros es fundamental esto, porque nos permite poder mirar, poder intervenir y poder acompañar situaciones que no es que no existían, sino que no estaban tan visibles. Leonardo, ¿cómo arranca la jornada en las casas de las infancias? ¿Cómo es un día habitual? Arrancamos bien tempranito, a las 7 y media de la mañana, más o menos. La verdad que en un ambiente muy agradable con todos los compañeros y las compañeras que trabajan acá. Y posteriormente, bueno, empiezan a venir las personas a las diferentes consultas y los trámites que tengan que hacer aquí. La verdad que intentamos que sea un espacio bien resguardado, donde respetamos la privacidad de cada uno, donde cada uno tiene lo que tiene que hacer. Y la verdad que en este tiempo tenemos un buen ambiente laboral. Me animaría a decirlo, quizá en el nombre de mis compañeros y compañeras, pero dentro de todo venimos bien, venimos muy bien. Bien, y la última, al menos de mi parte, y dejo el cierre ahí a Fede Marcucci. ¿Qué es lo que tiene que saber la familia que nos está viendo del otro lado? Que por allí, bueno, entiende o sabe de alguna situación atípica para con un niño, se puede acercar. Bien, nosotros en ese sentido somos el primer nivel de intervención. Lo más importante, como decía Andrea, nosotros trabajamos con la territorialidad. Entonces, es importante que la familia se pueda acercar a su primera institución cercana. En este caso puede ser los centros cuidar, que están distribuidos en toda la ciudad. El centro de salud, la escuela y tal. O si no, también acá nosotros trabajamos en ese sentido. Las demandas, si vienen espontáneas, las vamos a recibir. Las trabajamos, las trabajamos con otras instituciones. Pero es importante también poder fortalecer el territorio en ese sentido. Y nosotros venimos haciendo esa articulación. Y trabajamos con las diferentes instituciones que se encuentran en los diferentes barrios. Leonardo, Andrea, muchas gracias. Y bueno, para que la gente sepa, ustedes están a disposición para quienes necesiten. Aquí en la esquina de San Lorenzo y Mitre, ¿no? Se puede repasar los horarios, hay algún teléfono. Y con esto cerramos. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos, como dice Fede, en la esquina de San Lorenzo y Mitre. El horario de atención es de 8 a 14, más allá de que después cada equipo interdisciplinario vaya fijando encuentros y entrevistas con las familias. La atención, como decía Leo, es fundamental que trabajemos en red. Y esta red es a partir de las instituciones de la MUNI en los barrios. Pueden acercarse acá para alguna consulta, para la demanda espontánea. Y Fede, quiero aprovechar y poder hacer una reflexión. Sí, por supuesto. Porque este mes para nosotros fue un mes en el que desplegamos un montón de recursos, no solo económicos, sino un montón de recursos humanos y profesionales, y los ponemos a disposición de la ciudadanía, principalmente de los niños, niñas y adolescentes. En momentos, en tiempos, donde el Estado está siendo interpelado, donde el Estado pareciera ser que no sirve, donde pareciera ser que todo está rodeado de un manto de corrupción, de fraude, y que el Estado no cumple las funciones esenciales, esta apuesta del Estado municipal es para promover y para garantizar derechos. Nosotros creemos que para los niños, niñas y adolescentes de la ciudad, esta Casa de las Infancias es parte de la política pública que lleva adelante Rosario, con una trayectoria de más de 20 años de políticas públicas para las infancias. Entonces, nosotros creemos que este es el camino con un Estado presente, con equipos formados, con equipos que están a la altura de las situaciones complejas y de vulneración de derechos, y es por eso que esta Casa de las Infancias se constituye no solo en un espacio, como decía Leo, de atención y de abordajes, sino también de recepción y de acompañamiento a los niños para que puedan transitar esas situaciones que son complejas de una manera cuidada, de una manera respetuosa. Así que, bueno, acá estamos trabajando y ante las consultas, por supuesto presencialmente, como ya les decía, de 8 a 14, pero fundamentalmente trabajando en cercanía con la gente, porque ese es nuestro lema de trabajo en cercanía en las instituciones de los barrios, en los centros cuidar, en los centros de salud, que también tenemos equipos disciplinares que hacen ese primer encuentro y ese primer despeje con las familias. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a ambos por recibirnos y ya saben, aquí están, en la esquina de San Lorenzo y Mitre, en la Casa de las Infancias. Abrazo, Fede.